Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les deseo a las personas que están viendo este video y les doy la bienvenida desde su casa trans muy feliz y celebrando que el tema trans de esta semana es la aprobación de la ley de infancias trans. Seguimos con los videos en el día viernes y de nuevo les agradezco por les 300 seguidores y reformulo lo dicho en el video pasado. Si tienes alguna duda, tema de interés o recomendación para este tu canal, me encantaría y ayudaría mucho leerte en los comentarios. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos con el video. Como dije en el principio, estamos festejando que la ley de infancias trans ya ha sido aprobada en Morelos, Oaxaca y Ciudad de México, lo que significa que en estos estados, las adolescencias trans mayores de 12 años pueden tramitar su cambio de acta mediante un proceso administrativo, lo que nos respalda y facilita todos los procesos administrativos y que nosotros, de manera legal, seamos reconocidos por quienes somos. También recordar que tuvieron la ley congelada por más de dos años en el Congreso de la Ciudad de México. También les comento que tengo la fortuna de tener todos mis papeles en orden, lo que me hace sumamente feliz, me hace sentir seguro y respaldado, y me hace saber que yo, César, existo, legalmente hablando. Por lo que es sumamente necesario que se apruebe en los demás estados y para cualquier edad, como es el caso de Guadalajara, que ha sido un oasis en la vida de las infancias y adolescencias trans. Y ahora, siguiendo un poco con este pensamiento, un tuit de Luis Tirado, arroba Luis Timo. ¡Felicidades Morelos! Y vamos por más, hasta que en todo México, las infancias y adolescencias trans tengan acceso a un reconocimiento digno y libre de violencia. Le doy toda la razón, y por supuesto que nosotros les aseguramos que... Seguimos en la lucha, y la recomendación de la semana es la página web de Asociación por las Infancias Transgénero, infanciastrans.org. Hay información bastante útil que te puede ser de mucha ayuda, y que claro, la recomiendo. Y bueno, doy por finalizado este video. Buenas tardes o buenas noches. ¡Gracias!